Pensar en el partido de Potosí, que es muy importante, ¿no? Después de dos partidos sin ganar en Liga, ¿no? Tres partidos sin ganar en Liga, si no me equivoco. Así que partido, bueno, partido muy importante, que hay que ganar. Y luego ya pensaremos en... Bueno, estamos bien. Al final, es verdad que llevamos cuatro partidos sin ganar. Pero, joder, es que en esos cuatro partidos, al final, nos había pasado de todo, ¿no? A Moreno nos quedamos con uno menos la primera parte. Always también. El partido de Barcelona, que perdimos 2-1, que el equipo compitió bien. Que es un partido, hombre, que al final tenemos, ya te digo, dos... Una gira stage, ¿no?, de seis días, importante. Y, bueno, vamos a intentar paso a paso, ganar en Potosí y lo voy a pensar en Mose. Físicamente, bien, bien, muy bien. Tuve el miércoles un problema... Bueno, el martes miércoles un problema estomacal, tuve gastroenteritis, pero, bueno, ya está solucionado y, bueno, me encuentro bien, me encuentro bien. ¿Y lo haces también? Sí, está claro. Al final, cuanta más afición tengamos y más apoyo tengamos, los jugadores mejor nos sentimos, ¿no? Está claro que al final, oye, pues prefiero que vengan menos y que apoyen, que no que vengan más y estén en contra nuestra, ¿no? Al final, bueno, sí, la gente que siempre está, chapó. La verdad que sí.